Hola, hola mis amores. Paso por aquí para demostrarles cómo utilizo nuestras mascarillas de Organic Brows by Soraya. Tenemos variedades en ellas. Tenemos la de sínamo, que es la que me estoy colocando. Tenemos café y la queratina de arroz. Nuestras mascarillas son de hidratación, brillo y suavidad y reparación de la hebra. La puedes utilizar tanto antes del lavado como después del lavado. Dejártela por lo menos durante 30, 40 minutos o el tiempo necesario para mayores resultados. Nuestras mascarillas las puedes conseguir en todas nuestras redes sociales. Vienen de diferentes tamaños. Vienen de 32 onzas y 16 onzas. Organic Brows by Soraya con su línea anticaída y crecimiento. Restauradora y brillo del cabello. Esta línea te aporta brillo, suavidad y sedosidad. Al mismo tiempo verás cambio desde el primer día. Ya aquí me puse en la secadora por lo menos un tiempecito. Y luego les enseño cómo quedó simplemente haciéndome los rolos. Luego les enseñaré el terminado, cómo quedó mi pelo. La secadora por lo menos un tiempecito. La secadora por lo menos un tiempecito. ¡Gracias!